que tal amigos de youtube en esta oportunidad vamos a ver Oril de Amor de grupo 5 tonalidad Fa menor ese acorde es un poquito muy complicado de ponerlo yo les recomiendo utilizar el capo traste y anulamos lo que es el puente del dedo aquí en el primer traste entonces quedaría como Mi y sería más fácil de esta manera les estoy dejando los acordes para que se puedan ubicar si en el caso ponen el traste que sería Mi y yo y 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 como pueden ver el intro es solamente dos notas que sería Fa menor y Do Fa menor y Do entonces también les voy dejando los también les estoy dejando los acordes con el capo traste sería Mi menor y Si séptima ya en el caso de que pongan el capo traste ya entonces aquí en el intro tenemos dos notas estrofa Fa menor y 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